Admiro, doctor Zaffaroni, en usted que pudiendo perfectamente decir he llegado a lo máximo, soy un hombre de la Corte Suprema, me expreso a través de los juicios importantes, tan altamente comprometido con diversos temas que hacen a la sociedad, es muy bueno que las personas que mejor piensan, las más entrenadas, las más nobles personas de la sociedad, estén tan activas, porque normalmente uno piensa que ya está bien, ya hicieron todo supuestamente lo que tenían que hacer. Yo creo que lo que pasa es algo de Charlotte de Buehler, el curso de la vida humana como problema psicológico, uno va llegando a cierta altura y se me queda menos, entonces no sé si pienso mejor, pero digo lo que pienso, total ya queda menos. Entre los temas que ha pensado, se ha pronunciado en determinado momento con la gente de la revista THC, respecto a lo que debería ocurrir en torno, por ejemplo, a la marihuana. Mientras apreciamos esa nota que le hicieron en la revista, en la presentación, nadie puede llevarte por una planta o un porro, venimos de tener una mujer argentina que estuvo presa en Uruguay, otro tema, otro criterio jurídico posiblemente, pero también de algunos episodios aquí. Vamos a mostrar, gracias a unos muchachos de un programa psicoactivo de la web, muchas gracias a los chicos porque está, editaron para nosotros la marcha que hubo ayer en Plaza de Mayo y después entramos en tema con el doctor Zaffaroni. ¡Auto mutivo! 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 ¿Se arma el debate ahora? Ojalá, en eso estamos, hay que cortarle las patas al narcotráfico, dejar de discutir pelotudenses como el tema del consumo y la tenencia, y discutir en serio el crimen organizado, que eso sí merece nuestro repudio y nuestra atención. Y en segundo lugar, profundizar la democracia en serio. Miren la cara de fascineroso que tiene este muchacho. ¿Vos fumás, no es cierto? Sí, sí, fumo. ¿Estudias, trabajás? Estudio Ingeniería de Sistemas en La Matanza y laburo acá en Recoleta, en una empresa también informativa. Fumar y poder disfrutar de uno mismo y tener que bancarse esos prejuicios, pensar que a uno lo encasillan en esas posiciones. Y lo único que uno que hace es fumar, o sea, no por eso uno va a dejar ni de sus responsabilidades, ni el estudio, ni el laburo, ni la familia, ni va a perder la realidad. Uno nada más disfruta de su día con los amigos, como todos. El asunto es que a mí me llega un allanamiento el día 23 de septiembre del 2009 y a partir de ese allanamiento, bueno, te cambia la vida. Estuve en Cana 15 días, que no es nada, hay gente que sufrió mucho más. Igual la sociedad está cambiando, seamos sinceros, no podemos decir que son todos rígidos porque hoy en día hay un matrimonio igualitario, hay leyes sociales importantes y creo que es un buen momento para que todo esto salga a la luz y ver que acá hay gente que tiene necesidades. Esta gente que tiene necesidades también tiene derechos. Y bueno, estamos peleando por eso, morir. Estamos peleando por nuestros derechos. ¿Qué opina de que su hijo tenga la plantita en casa? Yo lo veo bien porque es natural. ¿Usted fumó y le gustó? Sí. ¿Tenías prejuicios vos antes con respecto a la marihuana? Sí, sí, ¿sabe cómo? ¿Hasta que él no lo hizo? Bueno, digo, no, es natural y es la verdad. Uno se podría cultivar su propia plantita, como cultivamos la albahaca, el orégano, la selga, el tomate, el maíz. Todos nosotros cultivábamos antes. ¿Y por qué no esta? ¡Los medios de comunicación son los principales que tienen que romper con los tabúes! Porque justamente ellos son los que lo generan. La sociedad no tiene contacto con la realidad, sino a través de los medios. Y si los medios dibujan un usuario irresponsable, o ni siquiera usuario, porque no se lo deloga con un usuario, se lo trata como un criminal, como el que se droga está mal, es un narcotraficante, y no tiene nada que ver. Entonces, principalmente hay que diferenciar a través de los medios lo que es un usuario y lo que es un criminal que narcotrafica y que ayuda al crimen organizado, que es contra lo que estamos en contra, a favor del autocultivo, para la despenalización y descriminalización de los usuarios de drogas. Impresionante. Tendrán que conceder estos jóvenes, que los tiempos han cambiado bastante, a favor de ellos. Este año pueden conseguir una nueva ley de drogas. ¿Qué puede decir de este tema? Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, pero vamos a lo práctico. Bueno, realmente hay... ¿Qué significa hoy y qué efecto tiene la punición de la tenencia para consumo? Bueno, el efecto que tiene es un dispendio de actividad policial y judicial, que le cuesta mucho dinero al Estado y que no termina en ninguna pena, porque se prescribe la acción o se prescribe la pena. En consecuencia, cuando tuvimos el único caso en que se pronunció la Corte, tuvimos que elegir entre cinco casos que eran los únicos que había en la Corte que no se habían prescripto. Todo lo demás se prescribe. De modo que esto no sirve para nada. Para lo único que sirve es para generar gastos y distraer esfuerzos. Esfuerzos que hay que ahorrar y que hay que orientar hacia el combate del narcotráfico. Bueno, ese es el asunto. Estamos operando con el criterio del avestruz, ¿no? Entonces, el esfuerzo y el dinero lo destinamos a esto y no lo destinamos al narcotráfico, no. Paremos. Vamos a ver si encontramos los traficantes en serio. Y si no, encontramos mala suerte. Pero terminemos con el asunto de que me cae un camión con tres toneladas de marihuana que viene del Paraguay y el único procesado que tengo es el camionero. Y el único condenado es el camionero. Tres toneladas, estoy hablando, es un camión con acoplado lleno de marihuana y unas bananas arriba, ¿no? Permítame, doctor, ver qué nos dicen a través del tuit antes de ir a la pausa. Bueno, hay muchísimos tuits sobre este tema, Víctor Hugo. Gerardo Milman tuiteó, perseguir el consumo personal de marihuana es mirar para el lado oscuro, mientras los vuelos llenos de droga van y vienen por los aeropuertos. Por otro lado, Guido Carlotto tuiteó, Es interesante cómo este gobierno se encarga de dar visibilidad y asegurar debates ligados a derechos individuales y colectivos. Por otra parte, Milman tuiteó, La Argentina no tiene fronteras ni controles y publicitamos los pocos gramos que incautamos. Y hay más. El problema es cuando una sociedad comienza a sociabilizarse a través de la droga. Por otro lado, Carlotto tuiteó, Dar este debate es estar a la altura de las demandas de esta sociedad. Es necesaria adecuar lo jurídico a nuevas demandas. Por otra parte, Gribaudo tuiteó, Despenalizar la marihuana no me parece que traiga una solución a las generaciones futuras y a los que pelean con la adicción. Hasta aquí los tuits en arroba BDL Víctor Hugo. Vamos a hacer una pausa más y cuando volvamos, doctor, yo tengo la sensación de que hemos abusado porque le hemos pedido hablar del tema central de Ben Laden y después hemos querido aprovechar el tiempo por la inmediatez que generaba la marcha mundial por la marihuana y queremos mostrarle un poquito de nuestras andanzas por el riachuelo porque la corte de alguna manera ha sido una gran impulsora de la responsabilidad del gobierno, de todos en realidad, respecto a ese río que ya nació como maldito en cuanto a que le llaman riachuelo y es un precioso río tan ancho como el Sena o el Támesis. El de ellos es río, aquí es riachuelo. Bueno, claro, tenemos un río tan ancho al lado. Claro, debe ser por eso. Y está como escondido y ustedes han impulsado algo muy noble, muy fuerte que creo que va a tener prontamente algún resultado más positivo todavía. Así que los invitamos después de la pausa a dar un paseíto por el riachuelo con nosotros. La palabra dos mortos va a llamarse este mismo libro en una edición brasileña. ¿Ya está previsto? Sí, lo están traduciendo, sí. No hay manera de no entender la criminología sin leer este libro. Es decir, ¿lo vio el fenómeno de la criminología desde todos los ángulos posibles, me parece, doctor? Bueno, traté de hacer un panorama que sea comprensible para cualquier persona con una instrucción secundaria, digamos. Le agradezco muchísimo porque yo nunca incursioné tanto en este tema como ahora y me fui enganchando y ya voy como por la mitad del libro. Ah, qué bueno. Sí. Doctor, no vamos a mostrar, porque los tiempos ya no dan, todo lo que hicimos con el riachuelo, pero con algunas imágenes queremos hablar de cuál es el propósito que ha tenido la Corte, qué es lo que ustedes están impulsando realmente. Bueno, lo que hemos impulsado es la formación de un organismo nacional, es decir, como el problema riachuelo es un problema de distintas competencias, competencias de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y del gobierno federal, un organismo que aúne las tres competencias y que sea el órgano ejecutor de un programa de mejoramiento del riachuelo, de limpieza del riachuelo en definitiva. En beneficio de esa gente, cinco millones de personas viven cerca del riachuelo. Se vieron recién unas mangas que son un principio de solución para lo que viene en el río. Antes parecía que se podía caminar sobre el riachuelo. Exactamente, sí. Ahora, esas contenciones que se vieron recién, esas mangas rojas, los detienen. Sacaron todos los barcos, más de 60 barcos. Limpiaron, lo limpiaron de los restos de barcos, exactamente. Y eso también da un aspecto, incluso en los costados hay más vegetación, fíjese. Sí. Que uno lo atribuye a esto, por supuesto, cuando uno lo mira. Hay muchísimo menos olor. Yo me acuerdo lo que significaba pasar por el puente Puirredón antes. Ahora, con esta vista, con esta anchura del río, con esos puentes. ¿Usted vio lo lindo que es el puente Puirredón viejo? Claro. Ese puente rojo. Claro. Sí, sí, sí. Y un poquito más allá está lo que se llamaba Barracas al Sur. Barracas al Sur, exactamente. Que están en el tango. Sí. Pero claro, hay una sensación de abandono. Bueno, lo lastimoso es que esta parte, doctor, era toda una verdadera maravilla de gente, de miles y miles de personas. Ahí está el puirredón viejo, ese es ese puente rojo. Y este es el Avellaneda, que en realidad le decimos puente y es un transbordador. Exacto, sí. Bueno, esto es lo que ustedes están diciendo, señores, manos a las obras, argentinos a las cosas. Estamos empujando. Ahora tenemos un cuestionario ya para una nueva audiencia pública, ya con preguntas mucho más concretas. Y estamos pensando en hacer una inspección ocular por aire y por tierra a lo largo del Riachuelo. Yo hice la mía. Es una experiencia formidable de historia, de afecto por ese río, de decir no, no lo dejen así. Creo que nos va a cambiar el aspecto de la ciudad. Por más que, bueno, siempre queremos que las cosas vayan más rápido. Pero bueno, algo se está haciendo y continuamos empujando para que se haga más. Dos tuits sobre el Riachuelo me dicen que hay. Estamos muy mal de tiempo, ¿sabes, Julieta? Bueno, vamos con el de Gerardo Milman. Tuiteó, de los programas destinados a sanear el Riachuelo, solo unos pocos se ejecutaron. Y por otro lado, Gribaudo tuiteó, Muchos que se rasgaron las vestiduras por las pasteras le dan la espalda a los millones que sufren por el Riachuelo. A todos los participantes en el tuit, pero especialmente al doctor Gribaudo, que está llevando adelante un proyecto para dignificar a los boxeadores que han sido campeones del mundo y a veces se quedan sin nada, doctor. Y es un proyecto que celebro mucho, le sugiero al diputado Gribaudo que le meta para adelante. Doctor, no sabe el gusto que me ha dado compartir esta noche con usted. El gusto ha sido mío, muchísimas gracias. El doctor Raúl Zaffaroni. Nos vamos, Julieta. Buenas noches. Hasta el próximo domingo. Así será. Amigos, hasta el domingo, si Dios quiere. Amigos, hasta el próximo domingo.